Bueno, yo creo que un poco de tranquilidad, perdimos el hilo del partido cuando nos hicieron el gol. Parece que nos golpeó mucho, nos volvimos locos, perdimos la idea de lo que queríamos. Y bueno, ellos son un buen equipo, se defienden bien y tenemos que continuar. Tuvimos opciones, chances, cuatro claras creo yo, tres, cuatro, que si concretamos uno era otra la historia, pero ya no podemos hacer nada, tenemos que pensar en lo que viene. Hay que moverlos un poco, circularle más el balón, tenérselo un poco, lo atacábamos muy directo y ellos se sentían fuertes así. Ellos trabajan bien el cinco y fue difícil. Pasó de todo, pudimos ganarlo, pudimos perderlo, pero gracias a Dios podemos sumar un puntito más que siempre es importante. Y hay un dicho en el fútbol que siempre se dice que cuando no se puede ganar no se puede perder y hoy creo que cumplimos. Como líder del equipo, ¿cómo se maneja la zona defensiva del equipo? A Yermen y a Ceballos, ¿cómo lo manejan? Bueno, ellos se manejan solos porque la verdad que son dos centrales que pese a su juventud tienen una gran experiencia. Pero la verdad que creo que con el correr de los partidos hemos encontrado una sinergia que hace que nos entendamos bien adentro de la cancha y creo que le están aportando mucho al equipo. Lamentablemente ellos hacen en su primera llegada el gol y nosotros intentamos, creamos, pero lamentablemente hoy no entró. Tuviste las Libertadores, hubieron equipos que ganaron también de visitantes hoy. Los equipos aquí vienen también a buscar resultados, se encierran y es difícil entrar. En el primer tiempo el equipo se desesperó un poquito, no tuvimos la paciencia que tal vez estuvimos en el segundo tiempo distraer la mitad del campo de ellos para después atacar por banda. En el segundo tiempo lo hicimos muy bien, creamos las opciones, fuimos mejores y merecimos ganar hoy, pero lamentablemente no entró. Segundo partido en Libertadores, primer gol en este torneo, ¿qué significa para David Caicedo? No, contento, contento por marcar en una competición como esta que sabemos que no es fácil, pero como te dije, queríamos ganar, queríamos los tres puntos, pero bueno, rescatamos un punto que también es bueno. Estos Libertadores nadie te regala nada, o sea, toca pelear hasta el último minuto, ya lo vimos, sabes que son equipos que son aguerridos y no te regalan nada, como te digo, o sea, nosotros tenemos que hacernos fuerte de local y de visitante cada vez que discutemos un partido de Libertadores, pero bueno, ahora toca pensar en la liga, que tenemos que ganar ahora acá de local y poder quedar listos casi entre los hoyos. Pues tuvo una pequeña molestia, sí, tuvo una pequeña molestia, pero nada grave, nada grave. Igual el propio vio que Blacho estaba entero, que podía marcar diferencias también, y pues de eso se trata, ¿no? Que tanto los que estamos inicialistas como los que estamos en el banco también estamos dispuestos para apoyar al equipo y para ayudar. Hablan del primer gol, José. Hablan del primer gol, ¿cómo fue? ¿Cuáles sensaciones de este partido? Bueno, nosotros nos vamos un poco tristes porque necesitábamos los tres puntos. Lastimosamente no se nos dio, nos faltó un poquito de contundencia, pero toca pasar la página y toca hacernos fuerte en los partidos que vienen. Importante punto ante un gran rival, un rival que vino a hacer una idea de juego muy clara, que supo ejecutarla a la perfección, digo yo, y bueno, nosotros creo que no nos sentimos muy cómodos, sin embargo, pudimos sacar un punto que es bastante valioso para nuestras creaciones. Tenemos un cuerpo técnico que estudia y que analiza muy bien a los rivales, pero bueno, creo que ellos supieron, supieron correr aquí en Barranquilla, supieron estar a la altura de lo que era el compromiso, y bueno, al final es un punto que nos deja en camino a lo que queremos. Es incómodo, ¿no? Estábamos en casa, queríamos quedarnos con los tres puntos, pero sabíamos que iba a ser un rival difícil. Nos salimos con la misma actitud, creo que el equipo hizo un muy buen partido, lastimosamente no pudimos concretar, ellos nos concretaron en un error de nosotros, y bueno, así es el fútbol. Se viene envigado, Jimmy, ¿qué mensaje le mandas a la afición? Hay que prepararnos bien, descansar para poder afrontar el nuevo partido. ¿Qué sensación de la Liga, de la Copa, cómo manejar estos momentos? Con tranquilidad, con paciencia, siento que el equipo mostró un buen juego hoy, más allá de un equipo tan replegado como lo estuvo universitario, siento que por momentos supimos descifrar ese juego, aprovechar los espacios que tuvimos, bueno, creamos muchas situaciones, así es el juego, entra, no entra, pero bueno, me quedo con la guerrilla que fue el equipo, con lo mucho que compitió, con la garra que tuvo, y bueno, lastimosamente hoy nos llamo a un punto que nos sirve, que nos deja de primero en el grupo, y eso es lo que hay que valorar, un punto que nos va a servir mucho, y bueno, seguir por esta senda, hasta el camino, y bueno, aprovechar lo que viene. Copa Libertadores, lo que menos se equivocan son los que ganan, aprovechar todas las situaciones de gol que tengamos, y bueno, pienso que el equipo va por buen camino, el equipo hoy mostró cosas muy importantes, contra un equipo muy replegado, prácticamente nueve jugadores atrás metidos, el 5-3 más el arquero muy marcado, pienso que por momentos supimos descifrar eso, encontramos el camino, encontramos muchos espacios, muchas opciones, lastimosamente no se concretaron, pero bueno, el equipo hizo todo para ganarlo, y bueno, nos queda este empate, que a la final sirve mucho. No, yo soy una persona muy tranquila, aún no han visto, no soy una persona de polémicas, no soy una persona, me gusta estar emproblemado, hablando más de la cuenta, yo tengo que demostrarles adentro, y siento que eso es lo que hago cuando cada que entro, aprovechar los pocos minutos que tenga, ayudarle al equipo, no negar una gota de suerte por el junior, y esa es mi meta, cada que entre a portar, y si es con gol, mucho mejor. Gracias.